bienvenidos nuevamente al canal cómo están todos ustedes y el día de hoy les voy a dar un pequeño tour por nuestra nueva recámara pero una vez chicos también vamos a decorar yo sé que ustedes estaban esperando este videíto mucho tiempo pero bueno ustedes ya saben no llegaron algunas cosas a tiempo y al final pues hace unas semanas por fin tenemos todo ya aquí entonces ahora sí estoy muy entusiasmada y muy feliz de poder compartir con ustedes nueva recámara así que acompáñenme vamos y chicos ustedes ya recuerdan cómo lucía antes nuestra habitación y como ven hemos venido comprando todo el juego de dormitorio también nuevo colchón y finalmente pudimos comprar algunos detalles que dan más vida a la habitación o que lo hacen más acogedor chicos poco a poco conforme pasaban los meses fuimos incluyendo una que otra cosa saben que los muebles se nos demoraron en llegar todos juntos pero al final terminamos de decorarlo poco chicos ahora sí esta es nuestra nueva recámara que les parece ustedes me van a acompañar a decorar saben que me gusta así simple y sencillo sin tanta cosa estos fueron los colores que estuvimos escogiendo un poquito más de colores neutros por fin me animé a poner las cortinas estoy poniendo cortinas pero necesito poner una alfombra y eso es lo que no sé y voy a necesitar la ayuda de ustedes voy a estar leyendo en los comentarios qué color puede ser ahorita por la luz que es un poco amarilla hace que los tonos que se ven aquí son un poco más crema fuerte pero ya van a ver voy a abrir las ventanas y van a ver que eso cambia bastante y por aquí tenemos el espejo chicos y así es como estuvo quedando nuestra nueva recámara ustedes me van a acompañar a decorar este cuarto y 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 d y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No es muy grande, pero siento que se ve vacío esa área, siento que le falta, no sé, algo. Estaba pensando en poner un cuadro entre blanco y negro o tal vez con borde marrón y un fondo blanco o algo así. O estaba también pensando poner como unas flores. No sé si ustedes han visto como de metal, vienen como racimos, como de flores, una cosa así. No sé si sería bueno, ustedes déjenme saber qué podría ir mejor en esa área de ahí. También pensé poner algo encima de la cabecera de la cama como un cuadro, pero luego dije no porque siento que se va a ver muy lleno porque entre el espacio del techo y la cabecera creo que me queda muy poquito. Pero igual déjenme saber sus ideas. Yo con mucho gusto lo voy a recibir y voy a ver cuál de ellas hago. Quiero mostrarles rapiditos chicos esta mantita que estuve comprando. Lo busqué en color camello, pero bueno, me ha venido un poquito claro, pero creo que es un poquito un tono más oscuro de uno que estuve comprando anteriormente. Luego se lo voy a mostrar. Creo que este hace un mejor contraste. Miren, me encanta porque es delgadito, es suavecito y tiene también doble cara. Puedes utilizarlo en esta cara que ustedes ven acá. Incluso ahí se ve muy clarito o lo puedes utilizar también por el otro lado que es mucho más claro. Vean, me parece excelente. El precio estaba buenísimo. Lo estuve comprando en Amazon. Les voy a dejar el link porque chicas, vale la pena. Está súper bueno porque estuve viendo en Macy's y en Macy's estaban como 150 o 180 dólares. Entonces imagínense y este me costó como 60 y tantos. Así que amigos, está súper bueno. Viene con sus dos fundas y lo que más me encanta es que parece ser de buena calidad. Miren, si comparan con este de acá que estuve comprando en otro compré este. El otro día estuvimos en TJ Macro y me estuvo costando como 54 creo y me gusta más este de aquí. Así que chicas, les recomiendo. Hay de diferentes colores. ¡Suscríbete! 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 Para las almohadas que van a decorar la cama estuve comprando estas fundas en Amazon que me encantaron bastante! son de color blanco y miren este detalle que trae miren estas bolitas siento que le da una textura diferente que lo hace ver más coqueto así que está muy bonito lo único que no me gustó es que es muy delgadito yo estuve comprando de las grandes de 24 por 24 porque mis almohadas son de 25 ok y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!